Amigos que tal, bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar aquí de nuevo Soy Mark Staroselsky, un gusto saludarlos como siempre, hablando claro El día de hoy, bueno, a pesar de que no tuvimos mañanera, la realidad es que el show no para El show no para porque bueno, ahora que decidieron irse toda la bola de la 4T desde el líder supremo a Sonora Pues bueno, el show continúa y esto, pues también gracias a toda la información que nos comparte Ricardo Anaya Ya subimos un video con su declaración completa, está en nuestros canales en Facebook, en Youtube, lo pueden ver ahí Pero bueno, este teatro, este circo donde pretenden inculparlo de algo que a todas luces no cometió Con una fabricación de pruebas que es, de verdad, es de risa Ya no es tanto, por supuesto, lo preocupante, cómo se manejan las cosas aquí Lulú, Lulú, buenas tardes, primer mensaje de la tarde, muchas gracias Lulú Gallardo, muy buenas tardes también Y a todos quienes se van sumando a la transmisión Es un teatro tan mal armado, tan mal hecho, que de verdad da risa O sea, por supuesto, este gobierno se la ha pasado fabricando pruebas en contra de sus contendientes incómodos María Eugenia Carranco, buenas tardes, Ángeles Hernández Continúo en unos minutos con los saludos Manuel Zúñiga, muy buenas tardes Micael Fariseo, muy buenas tardes Desde Amanalco de Becerra, saludos hasta allá Leticia Woodhouse, qué placer saludarte nuevamente, gracias, bienvenida Y bueno amigos, continúo con los saludos en unos momentos más Esta manera de armar un teatro en contra de Ricardo Anaya De fabricarle un caso sin ton y son Donde todas las pruebas demuestran claramente que él ni siquiera estaba en la Cámara de Diputados Es más, ya no era diputado Bueno, hay una cantidad de datos en lo que da Ricardo hoy en su primer video Que dice que lo va a sacar en cuatro bloques La realidad es que es tan burda la forma en la que quieren ellos armar un caso Que deja muy claro quién es esta cuarta transformación Cómo opera, cómo trabaja Lo mal que hacen las cosas Hacen las cosas con las patas Han tenido tres años para poder armarle un caso a Ricardo Anaya Si verdaderamente querían ponerlo en predicamentos Lo hicieron desde el gobierno de Peña Nieto Desde la campaña para la presidencia del 2018 Fabricándole casos que nunca pudieron probar Y pues sí, en ese momento lograron tirarle la candidatura Lograron bajar su preferencia en votos Para que después acabara comprobándose que todo era una simple y vil mentira Ahora nuevamente Andrés Manuel lo vuelve a poner en la palestra Andrés Manuel lo vuelve a sacar Vuelve a darle toda la imagen Vuelve a darle toda la publicidad Lo saca a la competencia por la presidencia para el 2024 Hablando de él y armando este caso En la FGR, por supuesto Emilio Lozoya Pero de una manera tan burda Tan mal armada, tan mal hecha Es impresionante como ellos mismos se desdicen Ricardo Anaya deja a la Cámara de Diputados En el 2013 y ellos le dicen que le entregaron el dinero En la misma Cámara de Diputados En un estacionamiento en el sótano En el 2014, cuando ya no estaba ahí El mismo Anaya solicita aclaración de todos estos datos Por escrito, donde muestra sellos y firmas y fechas A la Cámara de Diputados Y la misma Cámara de Diputados le confirma por escrito Que ya no estaba él ahí, que nunca estuvo Que no se registró la entrada ni de él Ni de los supuestos enviados de Lozoya No hay entrada, ningún registro de entrada Del supuesto coche que ellos también dicen Es más, ni siquiera existe la entrada al estacionamiento Por la calle donde declara el enviado de Lozoya O sea, así de burdo y así de absurdo Modifican fechas, cambian fechas De un evento cuando el mismo Ricardo Anaya Tiene pruebas, muestra fotografías Cientos de testigos que lo vieron en Querétaro En una obra de teatro y después en un evento Cuando supuestamente él debió haber estado En la Cámara de Diputados Bueno, es algo tan mal hecho De verdad, tan mal armado Pero sí son cientos y cientos de cajas de expedientes Que por supuesto arman tratando de confundirlo Tanto a él, a su defensa Y claro, a la opinión pública La realidad es que esto Si esto no es una persecución política clara Evidente, pero totalmente descarada Y además muy mal armada Pésimamente mal hecha Pues entonces yo no sé de qué estamos hablando Es de verdad lo más burdo que he visto Es de verdad, esto ya es ridículo Tratar de armar un caso así Donde por supuesto la pena que tratan de imputarle Es una pena de 30 años de prisión Cuando el mismo Andrés Manuel Con sus risitas acaba de declarar hace unos días Que pues si nada debe, nada teme, ¿no? Y que muchos luchadores como Mandela Pues han estado en la cárcel Y pues no es tan malo si él es inocente Oiga, pues yo quisiera ver que Andrés Manuel Cuando tuvo todo ese problema del desafuero Los terrenos en la Ciudad de México Que fue evidente, claro, se comprobó Que fue un acto de corrupción brutal Durante su regencia capitalina Pues él se hubiera ido a la cárcel Muy tranquilo Porque como él decía, pues era inocente, ¿no? La verdad es que es de llamar la atención Yo los invito a que vean Insisto, el video se subió a los canales de Facebook En este canal ya está Está también en nuestro canal de YouTube Los invito a que lo vean y lo compartan Porque esto es tan burdo En cualquier país del mundo En cualquier país del mundo Una creación, una faramalla como esta Una simulación como esta A este nivel Le costaría la presidencia a cualquier persona A cualquier persona le costaría la presidencia Yo quisiera ver qué pasaría Por ejemplo en Estados Unidos Acuérdense lo que pasó con Clinton Con el caso de Monica Lewinsky Algo que se comprobó Simplemente que el presidente mintió En una declaración Y le costó su reelección Le costó un caso que le tiró la presidencia Y lo hizo pedazos políticamente Y fue un dato Nada más Uno ¿Qué pasaría con una situación Como la que tenemos aquí? Como lo que tenemos ahora Con Andrés Manuel Con su 4T Con Emilio Lozoya Que está comprobado que Emilio Lozoya Recibió 10 millones de dólares Él Pero el señor sigue en libertad Es más hasta el día de hoy Ni siquiera tenemos pruebas No tenemos claro Que Emilio Lozoya Siquiera está en México No lo sabemos Nadie lo ha visto Tenemos que creer En lo que nos dicen las autoridades Que si llegó Que tenía problemas de gastritis Que lo mandaron a un hospital Después del hospital Se fue a su casa Pero la realidad es que nadie lo ha visto No hay una sola imagen No hay un solo video No hay nada de Emilio Lozoya Yo no puedo comprobar Yo ni creo que nadie de ustedes Pueda confirmar Que efectivamente Lozoya Está en México Así de absurdo es esto Es increíble De verdad Yo estoy Es que es de risa Pero también es muy preocupante Si algo así Lo pueden hacer Contra una figura Con todo el peso político Económico Popular Y todo lo que tiene Ricardo Anaya Pues imagínense Que puede ser Contra cualquiera de nosotros Cualquier ciudadano De a pie Que se puede hacer Que podemos esperar De este gobierno Para la gente Que le resultamos Incómodos al régimen Esto de verdad Es increíble O sea Cualquier persona Por cualquier burrada Puede estar en la cárcel ¿Sabes? Si la mamá de Lozoya Está libre Me pregunta Gilberto Sí, por supuesto Todos están libres Gilberto Absolutamente libres Porque el señor Pues tiene un pacto Con el gobierno Como estos testigos Privilegiados ¿No? Que están colaborando Con el sistema Para acabar Con la corrupción Y bla, bla, bla Y entonces Todos están libres Los 10 millones de dólares Que recibió Lozoya Por lo menos Esos están comprobados Más años y años De corrupción De Lozoya Que todo mundo lo sabe Que sobre evidencia Pues dónde está ese dinero Y dónde está pagando En las culpas Una cosa es que tal vez Le disminuyeran Las sentencias Y va a dar datos Ciertos Y reales Concretos Pero cuando hablamos Nada más de simulaciones Es de verdad Insisto Esto más que de llamar La atención Es muy peligroso Estar en un gobierno Así Estar con un gobierno Así Es muy peligroso Ahora que tenemos Al nuevo López En la Secretaría De Gobernación Es muy peligroso Que este gobierno Esté dolido Esté ardido Y esté como animal herido Viendo nada más Quién se acerca Y a quién ataca Es como estar Frente a un perro Este rabioso Así está actuando Este gobierno Sin ton y son Sin razonamiento Pero Simplemente atacando Y aprovechando Manipulando Lo que hacen Todas las dictaduras Lo que hacen Estos gobiernos Que normalmente Son populistas Izquierdistas Como lo que tenemos Hoy en nuestro país Y bueno Queridos amigos Creo que este es El tema del día Definitivamente Es el tema del día Probablemente Mandarles nuestras condolencias A todos los paisanos De Sonora Porque pues van a recibir A todos los de la 4T allá Este Van a recibir A Amli Bebé Por allá Van a recibir A toda su comitiva Seguramente La Sheinbaum También está dándose La vuelta Promocionándose Este Y pues pobre A toda la gente De Sonora Trago amargo Mientras tengan allá Todo Todo el gabinete De la 4T Pobrecitos Por otro lado El día de ayer Estuvieron todos los festejos En Palacio Nacional Todos los festejos De los 200 años De la independencia Con 200 invitados Bien bonito Todo bien organizadito Entre pues por supuesto Tuvimos ahí Embajadores Invitados especiales En fin Con un menú Totalmente mexicano Agüitas frescas Y toda la cosa Muy rico Pero bueno Lo que no se hace notar En los reportes De gobierno Ni en las noticias Es que quien no fue Pues fueron Los representantes Del gobierno De Estados Unidos Que desde el mismo Joe Biden Y Anthony Blinken Le dijeron Gracias Pero no Y lo dejaron Como novia de pueblo Vestido y alborotado Por lo tanto Digo Creo que es evidente Hacia donde se inclina El gobierno Hacia donde se están Inclinando Nuestros socios comerciales Nuestros vecinos Del norte Donde ya ni siquiera Aceptan una invitación Así Y no mandan representante Y lo dejan Pues con una mano Adelante y otra atrás Insisto Como novia de pueblo Dice Mónica Morales Ya viene la justicia divina Amlo out Y juicio cárcel Alpeje Y compañía Mi querida Mónica Cuando este hombre Salga del gobierno Quien llegue al gobierno Definitivamente Tiene que abrir Juicios contra él Ahorita lo que tenemos Es lo que ha presentado Frena Lo que se ha presentado A través de Gilberto Lozano Que son Pues bueno Estas Denuncias Para juicio político En contra de Andrés Manuel Y obviamente Quien resulte responsable Y se tendrá que dar seguimiento Esta carpeta Tiene que ir avanzando Sabemos que se va a bloquear Y se va a frenar En algún momento Gracias a la mayoría De Morena Y el acaparamiento Que tienen De todos los demás Poderes de la nación Particularmente El poder judicial De la federación Pero bueno Por lo menos Se están dejando evidencias Y se está dejando muy claro Se deja muy claro Que hay pruebas Que hay evidencia Que se están presentando Legalmente En forma En tiempo Con sustento Con todo lo que se requiere Para poder llevar A un proceso Legal Judicial Al presidente De los mexicanos A quien hoy funge Como tal Bueno Mis perros A veces se emocionan Les ofrezco una disculpa Ya saben No hay manera Ellos no entienden Que estamos en vivo Este Dice Leticia Woodhouse Lo dejaron Le dejaron su tepache Preparado Es triste Pero que bien Por Estados Unidos Pues si Leticia Así es Lo dejaron Con toda la fiesta armada Lo dejaron vestido Y alborotado Este Y bueno Pues obviamente Por supuesto Embajadores Y otro tipo De invitados Pues tienen que ir Tienen que estar ahí Habrán comido Sus playudas Muy rico Esperemos que hayan Elegido por lo menos Un buen menú Y no haya sido Este No sé Hay alguna Burrada Cochina Artemisa Frausto Chumel Torres Dice que AMLO Quiere Acaparar La situación Administrativa Para el maniobrar Con los organismos Autónomos Por supuesto Artemisa Andrés Manuel Es lo que ha buscado Y por eso también La desaparición De los fideicomisos No es nada más La cuestión de dinero Que eran muchos miles De millones de pesos Claro que eso es importante Porque el dinero Ya no le alcanza Con tantos Entre comillas Programas sociales El dinero ya no le alcanza Y los fideicomisos Eran una muy buena opción Pero además Tome en cuenta Que todos esos fideicomisos Que funcionaban De manera autónoma Y con gente especializada En cada área Ahora los controla De la voluntad Por lo tanto Y valga que use La misma palabra Es una muy buena manera De ganar las voluntades De la gente A la que tiene que apoyar Llámese investigadores Deportistas Fondo Nacional El Fonden Por ejemplo Para desastres nacionales Todo este tipo de cuestiones Ahora los maneja Directamente el gobierno Entonces digo Que bueno que lo comente Chumel Es algo que aquí Hemos hablado mucho Pero es absolutamente real Y eso es evidente Pepe Colomé Estos perritos Te están echando porras Si hombre Es que bueno Ya sabes que aquí Entre una y otra Ya parece zoológico Esto hombre Y bueno Y como son ya saben Perritos chiquitos Tengo un salchihuahua Que es una mezcla De salchicha con chihuahua Que es bueno Bastante nerviosito Y la mamá Que es una chihuahua Minitoy Que también es bastante nerviosito Se sienten Dobermans Ellos Sienten que pueden ellos Defender Y no sé Se sienten como si fueran Rottweiler Si son unas miniaturas De este tamaño Javier Vega Don Gancito Andará de gira artística Por todo nuestro país Vendrá el 3 de octubre A Pisaco Tlaxcala Me imagino que Promocionando la cuarta Desgracia a nivel nacional Claro Tratando de seguir Haciendo promesas Y en su campaña Permanente Eso es lo que ha hecho Este gobierno Una campaña Permanente De promoción Del presidente Que ahora ya no tiene Con qué sustentar Y esa es la parte Difícil de Andrés Manuel Le faltan 3 años De campaña Cuando ya cada vez Menos gente Cree sus mentiras Tere Romero Dice Biden Dando golpe Con guante blanco Le devolvieron Tenga para que aprenda Saludos Así es Tal cual Y lo mismo Mira en la declaración De hoy De Ricardo Anaya Utiliza la misma frase Tenga para que aprenda Ahí están las respuestas Al caso Y son Mira con el video De hoy Que es uno de cuatro Es el primero de cuatro Y por supuesto Aquí se los estaremos Dando a conocer Nada más Con lo que presenta Ricardo Anaya Hoy ese caso Debe ser desestimado No se requiere más Nada más Con lo que presenta Hoy cualquier juez Que de verdad Haga su chamba Debería desestimar El caso de Ricardo Anaya Sobreseído Y se acabó No hay nada Que perseguir Es evidente Claro y evidente Cualquier De verdad Es que un niño Lo entiende Que son puras mentiras Puras mentiras Entonces bueno Si todavía falta Que suba el video Dos, tres y cuatro Yo quiero saber Con qué cara Este gobierno Va a continuar La persecución Contra Ricardo Anaya De qué manera Lo van a hacer comparecer Y de qué manera Van a pretender detenerlo Esto es absurdo Si Ricardo Anaya Llega como candidato A la presidencia Para el 20, 24 o no Yo creo que en este momento Es irrelevante Es lo de menos Pero es un caso Que hay que defender A final de cuentas Hoy es un mexicano Y si tuvieron pruebas reales Para poderlo enjuiciar Y llevarlo a la cárcel Adelante Con pruebas reales Con delitos Que verdaderamente Haya cometido Pero no cuando Hay una fabricación Si como mexicanos Y como pueblo Permitimos que esto Continúe Que esto avance Y que se haga Una persecución política De este nivel Como ya se hizo Por ejemplo En el caso de Rosario Robles Que sigue detenida Y yo no estoy diciendo Que Rosario Robles Sea inocente de todo Y sea un angelito ingenuo Claro que no Por supuesto Que Rosario Robles Debe tener cola Que le pise Pero los delitos Supuestos Por los cuales Está detenida Son fabricados No hay pruebas Y la mujer Va para tres años En prisión Estas son las cosas Que como ciudadanía No debemos permitir Y por eso Verdaderamente Es importante Que por ejemplo Esta transmisión De ahorita El video de Ricardo Anaya Ayúdenme a que se hagan virales Ayúdenme a que todo México Los vea Porque de otra manera Estamos haciéndole El caldo gordo Al gobierno Estamos permitiendo Que este tipo De cuestiones sigan Y como comentaba yo Hace unos minutos Si esto sucede Con figuras De ese nivel Del nivel de Rosario Robles Del nivel de Ricardo Anaya Y cuantos más Hay ya De persecución En este gobierno Tenemos comentaristas Como en el caso De Ricardo Alemán Por ejemplo O lo mismo Que le sucedió Ángel Verdugo Teniendo que renunciar A un medio De comunicación Donde estuvo Hay muchos años Por presiones Del gobierno Si seguimos Permitiendo Este tipo De cuestiones El día de mañana Va a ser contra ti Va a ser contra mí Va a ser contra cualquiera Entonces no podemos Permitir esto Aquí Ricardo Anaya Ha tenido para bien Y por supuesto Que llevará Su segundo fondo De seguirse publicitando Seguirse haciendo promoción Lo cual yo creo Que es bastante lícito Es totalmente entendible Pero si Ricardo Anaya Ha tenido a bien Hacer público Los expedientes Ponerlos en pantalla Leerlos Y enseñarlos Mostrarlos Yo creo que nuestra labor Como ciudadanos Por lo menos Lo mínimo Que podemos hacer Es Por Dios Compartir Opinar Comentar Poner likes Que se hagan virales Si los quieren hacer A través de Hablando Claro Adelante Si los quieren compartir De otro medio Háganlo Pero el punto Es que la gente Los vea Porque con esta evidencia Yo quisiera saber Cuáles son los argumentos Y yo quisiera ver Cuáles Cuáles van a ser Las descalificaciones De los aplaudidores De Andrés Manuel Que cada que uno De nuestros videos Empieza a tener impacto La transmisión Que hicimos el viernes En vivo Y esto es muy raro Lleva cerca De 50 mil reproducciones Esa que le pusimos Chismito caliente El viernes La transmisión En vivo De las 3 de la tarde Ha tenido un éxito brutal Pero todos los últimos comentarios Y ustedes lo pueden ver Si vuelven a entrar al video Se van a dar cuenta Que son insultos Descalificaciones Amenazas O sea Ellos mismos Están viendo Y detectan perfectamente bien Cuando algo empieza A tener impacto Y vienen a descalificar Y a tratar de bloquear Por lo tanto Creo que es muy importante Que esta información Llegue a todos De verdad es importante Que llegue a todos Tenemos Insisto Ya el canal de YouTube Que normalmente Tienen mucho más impacto Si ustedes me ayudan A compartirlo ahí Se toma un poco más en serio Y no me pregunten Por qué Lo que pasa en YouTube Que lo que pasa en Facebook Se dice que Facebook Es más de chisme Y YouTube Es más de información No lo sé O sea A final de cuentas Es lo mismo Pero así se entiende Entonces si me ayudan Pues se los agradezco Mari Eugenia Carranco Se presume inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Claro Pero en una denuncia Si tú en la denuncia Estás poniendo Supuestos testigos Supuestas pruebas Estás poniendo fechas Estás poniendo eventos Que se supone Que tienes comprobación De ellos Y en la realidad En el mismo momento Se están dando argumentos Directos De la misma Cámara de Diputados Si a mí me dijeran Que es la palabra De Anaya Contra los Oya Pues podría caber El lugar a dudas ¿No? Podríamos dudar Pero cuando Anaya Está presentando Las mismas respuestas Directas Oficiales De la Cámara de Diputados Hacia su persona Donde además No se nos olvide Que en la Cámara de Diputados Hay mayoría de Morena Esa es información Absolutamente Oficial Y legal Que desmienten Todas las acusaciones Que se han hecho En esos expedientes Es algo improcedente No puede proceder O sea Si yo llego Y les digo A cualquiera de ustedes Analilia Girón Discúlpame Que te use de ejemplo Analilia Girón Estuvo El martes 28 de septiembre En mi casa Y llegó Y me regaló Unos dulces Cuando aquí está La transmisión Evidentemente Ella no está Aquí conmigo Ella está Desde donde se conecta En su ciudad En todo Y tiene todas las pruebas Desde ahí Se puede desestimar Lo que yo estoy diciendo Me explico En un ejemplo Muy claro Y muy sencillo Entonces es algo Que no debe Ni siquiera proceder Ya ha costado Esto proceso Durante mucho tiempo Cada juicio Cuesta Y cuesta Muchísimo dinero Muchísimo dinero Aquí son cientos De miles Literalmente Más de 100 mil Fojas Ahí lo dice Exactamente Ricardo Anaya La cantidad Si mal no recuerdo Creo que 147 mil Algo así Son cajas Y cajas Y cajas Tienen una idea Cuánta gente Se necesita Para eso Y cuánto cuesta Empezar a llevar Un proceso así Y ese es un costo Al erario Es un costo Al pueblo Es un costo Para ti Para mí Empezando desde ahí Entonces Digo Esto es ridículo Nuevamente Estirar los recursos De la ciudadanía La basura Marta Guerra La ayuda Para la tercera edad Es una ley Que no se cumple Yo hice mi gestión Hace un año Y me salieron Con que hay dos personas Con el mismo nombre Ahí tienen a René Bejarano En ese programa Así claro Dice Imagínate lo que se hace Con el dinero Pues se lo roban Querida amiga Se lo roban Esa es la realidad Se lo roban Y no tiene No llega A donde tiene Que llegar Y esa es La desgracia De lo que sucede En nuestro país Con esta supuesta Cuarta transformación Que iba A acabar Con la corrupción Esta es la honestidad Valiente Dice Leticia Woodhouse Les recuerdo A esta audiencia La importancia De la revocación De mandato Te lo agradezco Leticia Y ella nos está Poniendo a la orden Para que cualquiera Le mande mensaje Y los ayude Con el registro Muchas gracias Leticia Así es Lilia Martín Como todo lo que hacen A los tarugos Sin seriedad Y siguiendo un arranque De coraje Sí Pero es Verdaderamente Es increíble Lilia Martín Es increíble Como un gobierno Que tiene todo A su favor Y ponen fechas Ni siquiera saben En qué año Y en qué momento Dejó de ser diputado Ricardo Anaya Él pidió licencia Ni siquiera se acuerdan Cuando pidió licencia Esto es absurdo Es que es lo más Carajo No es que demerite Pero si tienes una cuestión Así le puedes pedir A tu secretaria Que lo haga Sin ser especialista Sin ser experta Y lo va a hacer bien Cualquiera llegaría Y me diría Como mi asistente Oye ¿Sabe qué señor Márquez? Pues es que el señor Anaya ya no estaba En la Cámara de Diputados Ay gracias Perdón Cámbiale No Modifícalo Pero ni siquiera Sí Están hablando De que ese dinero Se le dio Para la compra De su voto A favor De la reforma Energética Cuando él ya había Votado por la reforma Energética A favor Desde un año Antes O sea ¿Cómo le hicieron? Viajaron en el tiempo ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Además en algo Totalmente absurdo El PAN Y Ricardo Anaya Defendieron Esa reforma Energética Abierta Y claramente Siempre estuvieron A favor No había ningún Voto que comprar Esto es ridículo Siempre estuvieron A favor De Es como si alguien Me dice Te dieron dinero Para defender La revocación O sea Por favor Si siempre he estado A favor De la revocación Eso es absurdo Es que no tiene Ni pies Ni cabeza De verdad No tiene Ni pies Ni cabeza Roberto Carlos Sánchez López Obrador Gasta millones De nuestros impuestos En su venganza Contra los opositores De su gobierno Inventándoles delitos Si Y es de verdad Muy preocupante Muy preocupante Si Pepe Colomé Es el colmo De la manipulación Y aquí no se trata De si yo estoy A favor o no De Ricardo Anaya Tampoco estoy diciendo Que sea un santo Que esté impoluto Yo no estoy diciendo Eso Pero si estoy diciendo Que primero Le tiraron su campaña En el 2018 Porque iba creciendo Iba a casi empatar Andrés Manuel López Obrador Y a través de mentiras Y manipulaciones Y casos fabricados Todavía en el gobierno De Peña Nieto Ya por supuesto Aliado Y en contubernio Con el gobierno De Andrés Manuel O la candidatura Todavía de Andrés Manuel Le tiraron la campaña A Ricardo Anaya Y todo mundo Se la creyó Para después de la elección Demostrar que todo Era una mentira Y ahora Lo sigue atacando Entonces Esta cosa Trae consecuencias Yo nada más Quiero que se imaginen Que habría pasado Si en el 2018 No se hubiera hecho Este juego sucio En contra de Ricardo Anaya Y hubiera tenido Por lo menos 15 puntos más De votación ¿Cuánta gente más Se hubiera sumado A favor de Ricardo Anaya En la votación Del 2018? Si no se hubiera hecho Todo este escándalo Mediático Estas mentiras Mediáticas La realidad Política del país Hoy sería Completamente diferente Yo no sé Si hubiera ganado O no Pero si les puedo asegurar Que Moreno Hubiera tenido Mucho menos votación Hubiera tenido Menos participación En las cámaras El PAN habría crecido Su votación Y estaríamos hablando De una situación Muy diferente En el país Entonces Esto trae consecuencias Y trae consecuencias Importantes Por eso les pido Que compartamos La información Si Ricardo Anaya Va a ser el candidato Del PAN O de la alianza Va por México Eso no lo sé todavía Es muy temprano Es demasiado temprano Todavía Nos faltan tres años Pero si es muy importante Que esto no se permita Porque insisto Esto puede ir en contra De cualquier persona Si ya se están yendo Contra personalidades De este nivel ¿Qué va a pasar Contra los que somos Pues prácticamente insignificantes Porque no tenemos Ni el peso político Ni el peso económico Ni el peso mediático Ni absolutamente nada O sea Esto es para llenar Las cárceles Como se hace en Cuba Como se hace en Venezuela Como se hace en Nicaragua Como ya se está haciendo En Perú Como se hizo en Bolivia Así de sencillo Cualquier persona Incómoda Para el gobierno Le fabricamos Lo que sea Lo detengo Y lo encierro 10, 15, 20 años Esto es verdaderamente peligroso Verdaderamente peligroso Entonces si es De verdad Creo que es importante La producción Y todo esto No lo estamos O sea La está haciendo Anaya Pero creo que nuestra chamba Es darlo a conocer Y ver la importancia Y el fondo que tiene esto Más allá de si se le promociona Anaya o no Yo creo que eso ahorita Es irrelevante Dice Lilia Marín Pueden fabricar Lo que sea Lo malo es que la gente Lo crea Es increíble Pues sí Y el problema aquí Lilia Es que mientras son peras O son manzanas Pues te puedes ir detenido A prisión Te puedes ir a prisión A cualquiera Le pueden inventar Cualquier cosa Miren ahora Con cuánta gente Yo tampoco estoy defendiendo Si es Gloria Trevi O la otra comentarista Esta que salía En Azteca No me acuerdo Cómo se llama Una chica muy guapa No sé si es real O es mentira No tengo idea Pero ahora resulta Que a la gente mediática Mucha gente famosa Le están metiendo En camisa de once bar No sé si es real o no Pero es evidente Que hay una persecución Política Contra las personas Que tienen dinero En este país Eso es clarísimo Entonces Digo ya Ya en su momento Veremos Porque creo que Voy a tener que investigar Qué está pasando Con esos casos ¿No? De lavado de dinero De esta chica No recuerdo el nombre ¿No? Una chica Y insisto Bastante guapa Que salía en Azteca Inés Gómez Montt Gracias Alejandro Arroyo Yo jamás veo televisión La verdad Y muchos menos Esos programas Pero bueno Se ven las noticias Este Inés Gómez Montt Y Gloria Trevi Y no sé cuántos Hay ahí Que ahora todos Están en un problema grave Y pues voy a tratar De investigar A ver qué hay de fondo En eso Pepe Colomé Ricardo Naya Tuvo el valor De decir Que iba a enjuiciar A Peña Nieto De llegar a la presidencia Y por eso lo atacaron Claro Y porque también Andrés Manuel Sabía que si Anaya Llegaba a la presidencia Lo iba a desenmascarar A él Iba a sacar toda La corrupción de Morena Sobre todo en el apoyo De sus campañas Desde hace muchos años Desde la misma creación De Morena Eso lo sabía claramente Pepe Iba a ir por supuesto Directo Claro Contra Enrique Peña Nieto Contra Peña Nieto ¿Sí? Iba a ir por supuesto Contra sus principales Este Operadores Que tendrían que estar Hoy enjuiciados Y por supuesto Se iba a ir También contra Andrés Manuel Y toda la sarta de ratas Que están ahí En la 4T Digo hay que hablar Las cosas como son Y hay que hablar claro Entonces por supuesto Por eso le destrozaron La campaña Y por eso siguen Con pánico No vaya a ser Que crezca No vaya a ser Que Ricardo Anaya Crezca Que llegue a presidente Él O alguien afina a él Y por supuesto Saben de antemano Que Andrés Manuel Se va a juicio William Neptuno Marc ¿Qué tal? Buenas tardes La destrucción de México Es un juicio político En contra de la oposición Que dice la verdad Fuera el mártir de Palacio Fuera Morena Así es mi estimado William Ojalá y lo logremos Gilberto Recio Marc ¿Sabes cómo va a manejar El gobierno de la Ciudad de México? La semana del 31 al 4 de noviembre El corte de agua Al 100% En 13 alcaldías Pues lo van a tener que hacer Mi estimado Gilberto Y yo tendría que decirte Ya está anunciado Y tendría que comentarte aquí Y advertirte Que tengan cuidado Todos aquellos Que están en alcaldías Que son gobernadas Ya por la oposición Es evidente que Claudia Sheinbaum Va a hacer todo lo posible Por hacerlos quedar mal Y esto quiere decir Que lo que menos le importa Es la ciudadanía A final de cuentas La gente que viva En estas alcaldías Hablando en plata Le vale madre Así es Este Y la realidad es que Bueno pues va a tratar De hacer bloqueos De dar menos servicios De por supuesto Dar menos recursos Que ya lo dijo No hay incremento A presupuestos En fin Miguel Ríos dice Espérate a que empiece El SAT El tema de los impuestos No bueno Vamos a tener aquí Una persecución durísima La destrucción de México Si claro Pues si Entonces bueno Yo si les quiero Que tomen en cuenta esto Y algo que no hemos comentado aquí Es el famoso teleférico Que si estuvieron muy bien Y muy a gusto Que inclusive tiene Supuestamente el récord Guinness ¿No? Como el teleférico Más grande Más largo Que hay en el mundo Y ahí anunciaron la placa Y decían que tenía Cuatro motores Para evitar cualquier cuestión Y bla 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 Pues ahora resulta Que está parado Y está detenido Pueden arreglar los cables Porque al parecer Y no han explicado bien Pero al parecer El cable está un poco Más largo Por lo tanto Se cuelga Entonces van a tratar De tensarlo más Parece que eso es Pero de momento Y hasta nuevo aviso El teleférico este De Claudia Sheinbaum Está detenido O sea Estas son las obras De la 4T Sirven para la foto Sirven para el periódico Pero pues no sirven Durante mucho tiempo No es dinero tirado A la basura Están liberando criminales Sí, Lila Mantir Me encantaría Ya lo estoy saboreando Sus intereses Así es César Palacios Escobar Así es Tenemos que utilizar Nuestras armas Que son al final de cuentas Regañando Que por qué no dije Lo que está pasando Con la revocación Pues porque se nos acabó El tiempo Amigos Quienes hayan visto La transmisión Se nos acabó El tiempo Ahorita hay tiempo Suficiente Para comentar Qué pasa Con la revocación De mandato Y cuáles son los argumentos En contra De la revocación De mandato Que creo que es un tema Muy importante Por lo tanto amigos Continúo leyendo Sus mensajes Un poquito más adelante Cuáles son los argumentos De la gente Que está en contra De la revocación El argumento base Dicen que es una trampa Que aún cuando la ley No dice ratificación Si no es revocación Y la figura de ratificación No existe en la ley La idea Y la estrategia De Andrés Manuel Y la cuarta transformación Es utilizar Este ejercicio Revocatorio Como una ratificación Y así lo van a publicitar Lo cual dicen Estas personas Que están en contra Y yo estoy dando Los argumentos Que me han dado muchos Ok No es mi punto de vista Sin embargo Cumplo con decirles Qué dicen Quienes están en contra De este ejercicio De revocación De mandato Entonces por favor Aclaro No es mi postura No es mi punto de vista Pero Lo que dice esta gente Es que aún Cuando la situación Del INE Sea diferente A lo que sucedió En Venezuela En la época de Chávez En el 2004 Andrés Manuel Andrés Manuel Va a tratar de jugar Con las mismas cartas Esto es Están buscando La ratificación A través del ejercicio Revocatorio Él entiende Y ve ciertas Todas las encuestas Que tiene por lo menos El 60% De aprobación Por supuesto En un ejercicio Revocatorio Toda la gente Que apoya El sistema Y que apoya Andrés Manuel Van a salir a votar Más los acarreados Más las manipulaciones Más las presiones Como lo vimos claramente En las elecciones De junio pasado Esto es evidente Todo este sistema Va a operar A favor del régimen A favor de Andrés Manuel Para que ellos Logren En el peor De los escenarios Un 60% De votos A favor El 40% Restante Estaría dividido En la oposición Entre quienes Entre quienes No van a participar Uno Porque le están Haciendo caso A todos aquellos Que están en contra Dos Entre toda la apatía Y por supuesto La gente Que se queda Sin ir a votar Todos estos votos Que se pierden Y tres Entre toda la gente Que el mismo día Tenga miedo De salir a ejercer Su voto Por lo tanto El voto De la oposición Esta gente Calcula Que pueda estar Entre 25 Cuando mucho Un 30% No más Lo que le daría Un triunfo aplastante A la 4T En el ejercicio De revocación De mandato Que lo va a usar Mediáticamente Andrés Manuel Como si fuera Una ratificación Y esto es muy sencillo La declaración Es tan sencilla Como ya ven Les di la opción De que me revocaran El mandato Está en la ley Nosotros lo solicitamos Nosotros mismos Estuvimos invitando A que participen La 4T Y el mismo presidente Ha estado pidiendo Bla 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 Y no hay tal oposición Solo un 20% 25% Quiere que me vaya La inmensa mayoría De los mexicanos Quieren que me quede Me explico Eso es lo que va a declarar Al día siguiente De la votación Ahora Estas mismas personas Dicen Bueno ¿Qué pasaría Si Andrés Manuel Pierde La votación? ¿Qué pasa Si efectivamente La oposición Somos más? Si efectivamente Salimos a votar Si toda la gente Que tiene miedo O todos quienes Le han hecho caso A los comentaristas Opinólogos Y estos influencers Y youtubers Y todo este desmadre De gente Que hay por ahí No le hacen caso Y si salen Y si votan Y resulta Que si ganamos La revocación De mandato Andrés Manuel Pierde Lo que dice Toda esta gente Es que al día siguiente Él va a salir A reclamar Que hubo fraude Que ha estado diciendo Durante años Que el INE No es confiable Que están en contra De él Que es la mafia Del poder Que operó En su contra Que hubo Chanchullo Literalmente Y que entonces No reconoce Los resultados Al no reconocer Los resultados Mucha gente dice Que lo que haría Sería utilizar Al ejército Y a la guardia nacional Que evidentemente Están de su lado Para no aceptar El resultado De la votación Y mantenerse En el ejercicio De la presidencia Estos son los argumentos De toda la gente Que dice No a la revocación Que es lo que Bueno Por lo menos Los de más peso Los de mayor peso Es posible Si me preguntan Mi opinión Algo de esto Es posible Si, si es posible El escenario Cualquier escenario En una situación Como la que estamos Viviendo hoy Puede ser viable Si, si puede ser viable Si puede ser viable Definitivamente Lo veo como Muy factible Que utilicen Las fuerzas armadas Yo les diría Hoy no Puede pasar Si ¿Cuál es el porcentaje? Yo diría que muy bajo De probabilidad Sin embargo La posibilidad existe Ahora ¿Qué es lo que propone La gente que está en contra? Hacer un boicot Como el que se hizo Para su consulta Esta De enjuiciar presidentes De si se cumple o no La ley Donde simplemente No salimos a votar Y fue un reverendo Fracaso Entonces Al no salir a votar Al no haber convocatoria Al no haber participación Ciudadana El evento Pierde validez Y si Lo tendríamos Tres años más Pero tratando De acotar Todo Desde la cámara De diputados La cámara de senadores Y por supuesto A través de la presión social De los medios De comunicación Para que llegando Al 2024 Se pueda convocar A elecciones Dentro del calendario Normal Y entonces La oposición Tenga una verdadera Opción Para ganar La presidencia A partir Del 2024 Eso es Lo que dicen Todos quienes Están en contra Ahí pueden Agrupar A Ángel Verdugo A Carlos Alarraqui A Ricardo Alemán Al mismo Chumel Torres A toda la gente Que se ha Declarado Y se ha posicionado En contra De la revocación De mandato Ahí caben En todos estos Argumentos En resumen Que yo les he dado Que es lo que yo creo Yo considero Que en tres años más No vamos a tener Un INE ciudadano No vamos a tener Un tribunal electoral Libre Menos ahora Que ya vimos Que sigue la alianza Primor Primor Y que el mismo Priva Defender sus derechos Si Entonces Yo considero Que en tres años más Lo único que vamos a lograr Es que Morena repita Si bien Andrés Manuel Tal vez no se reelija Si tendremos A una Claudia Sheinbaum O alguien por el estilo Gobernando seis años más En un gobierno De Morena Eso si lo veo venir Tenemos una oposición Que no está No está No está cohesionada Una oposición Que está dividida Una oposición Que no da propuesta Una oposición Que no se planta Realmente De frente En contra Del régimen Por miedo Por sacatones Por falta de pantalones Por la cola Que traen Por lo que ustedes quieran Pero es una oposición Que no está operando Como oposición Por lo tanto Yo no veo Un candidato Muy fuerte De aquí al 2024 Que le pueda plantar Cara A Morena En las próximas elecciones Dentro de tres años El riesgo Que veo yo Real Es que Morena Tenga por lo menos Seis años más De gobierno Si no se logra Hacer una revocación Ahora Si me preguntan Y tengo que ser 100% honesto En cuestión De la revocación De mandato Si veo muy difícil Que tengamos mayoría De votos Y no porque No seamos mayoría En la oposición Sino porque Hay una campaña Brutal En contra De la revocación De mandato Y podemos ser muchos Y este canal Puede ser tal vez La excepción A la regla Y hay muy poquitos Que están a favor De la revocación Que estamos A favor de la revocación Pero la realidad Es que la inmensa Mayoría de la gente Y hablo de la gente Común La gente de a pie Como tú Como yo Como cualquiera De nosotros No se está tomando La molestia Por analizar Ver las opciones Y vea realmente Y vea realmente Que pasa La mayoría De la gente Se va con las opiniones Hay muchísima gente Que confía en Ángel Verdugo Y va a hacer lo que Ángel Verdugo Diga Hay muchísima gente Que confía en Ricardo Alemán Que confían en las transmisiones De Carlos Salarraqui Que confían en Mención en el que quieran En Ridd En el troll En muchos de ellos Y que simplemente Si ahí se dijo Que lo conveniente Es no ir a la revocación No van a ir Y nosotros Desafortunadamente Seguimos siendo minoría Esa es la realidad No me gusta irme Con mentiras Y yo no estoy aquí Para manipular La voluntad de nadie Estoy absolutamente A favor De la revocación De mandato Absolutamente A favor Aquí lo he dicho Aquí lo he promovido Aquí hemos tenido A Aisha García Aquí hemos tenido Al mismo Gilberto Lozano Aquí hemos hecho Todo lo posible La misma denuncia De Gilberto Lozano De hace unos días Aquí se promovió En todos nuestros canales He dado mi opinión Clara Siempre Siempre lo he dado Y mira Ahí dice Sonia Neira Es que quieren seguir Ganando dinero por YouTube Es muy probable Sonia Y créanme Y se los digo Verdaderamente Obviamente aquí No somos un canal Que esté ganando dinero No ganamos No saco ni siquiera Los gastos Transmitir tiene gastos Tiene costos No saco ni siquiera Los costos Obviamente les agradezco Muchísimo sus aportaciones Porque todo suma Todo suma Decía mi abuelita De grano en grano Llena la gallina el buche Pero este Hablando claro No es negocio Pero ni remota O sea vamos O sea Si ni siquiera saco Los gastos No puedo pensar En vivir de aquí Porque luego dicen Por ahí eres un chayotero Te dan dinero Ojalá me dieran Porque podría transmitir En mucho mejores condiciones De verdad Podría hacer este ejercicio Mucho mejor Con muchas mejores Opciones Para todos ustedes Pero si algo Yo he hecho aquí Justamente es no vender Mi convicción No vender mi ética Por eso No estoy haciendo eso Porque yo ya me pude Haber sumado a ese movimiento Que hicieron a favor De la verdad Y aquí se los dije Claramente Y por supuesto Pegado con ellos Ya habría tenido Una o dos transmisiones En conjunto con alguien Y por supuesto Que mis seguidores Estarían incrementando Y los canales Estarían creciendo Y eso ya quiere decir Algún ingreso Por lo menos Para sacar los gastos O los costos del canal Pero no lo hago Porque va en contra De mi convicción Y la única diferencia Que tengo con ellos Es justamente La revocación de mandato Aquí nos vamos Por la verdad Tal cual Con mi honestidad Con mi convicción Con la claridad Con la que siempre Se ha hecho este ejercicio Desde el día uno Que fue en el mes de abril De este año Cuando inició hablando Claro Entonces Digo yo Por lo mismo Les agradezco infinitamente Sus apoyos Cada que pueden Yo se los agradezco Muchísimo Pero no me voy a vender Ni no Y no por conseguir Más gente Y no por conseguir Más likes O más suscriptores Este Voy a permitir Algo así Muchas gracias Muchas gracias Analilia Tu labor es muy digna Cero Te agradezco mucho Pues si Lo estamos enfrentando Analilia Y créeme que no es sencillo Porque bueno Si así es Adrinaba Los programas De Alas Rack Y todos esos ya son Más comerciales Que otras cosas Claro No y además Es increíble No tienen patrocinios Tienen un chorro De seguidores Tienen Tienen presencias De marca Tiene bueno Entra dinero En esos programas Por todos lados Además Digo la empresa De Alas Rack Y tienen toda la lana Del mundo Desde hace muchísimo tiempo Y todavía piden Super chat Y todavía dan cuentas Para que les hagan donativo O sea Digo la verdad Y luego Y luego me critican A mí Háganme favor De verdad Es increíble Los medios tradicionales Tienen miedo Que les quite el gobierno Sus concesiones de medios Dice Víctor Manuel Gómez Bravo Así es Víctor Manuel En efecto así es Y mira Yo lo entiendo Son En muchos casos Televisa TV Azteca Son miles De personas Las que dependen De esos medios Tampoco es fácil Dejarlos sin chamba No es sencillo Dejar a tantas familias Sin trabajo Sin dinero Les han recortado Mucho En fin Mónica Morales Dice Verdugo Y a los Rack Y traidores Pues mira Yo no les diría Sí Pero Pero sí es evidente Que es un negocio Para ellos es un negocio Ellos sí viven de ahí Y viven bien Porque dejan Muy buena lana Créeme ya A esos niveles Dejan muy buen dinero Muy buen dinero Y siguen además En los papeles de mártir ¿No? Pidiendo que la gente Les deposite Y les apoye La verdad es que Es increíble Yo te diría Que hay otros medios Que verdaderamente No recibimos un peso Por ningún lado Y si es más complicado Porque además Digo esto ya A mí ya me quita Todo el día Todo el santo día Me dedico a esto Entonces bueno Hay que dejarlos Hay que dejarlos de ver Sonia Neira Yo no les pido eso Yo les pido que sigan Viendo a quienes Ustedes quieran Yo no pretendo aquí Boicotear Ni intentar boicotear A nadie Creo que todo el mundo Tiene derecho De hacer lo que quiera Este Pero por lo menos Y así de claro Exhibe la ineptitud Del macuspano Y cuando se le pregunta Por la revocación Dice que el país Se desestabilizaría Si ya estamos Mira Ese es un argumento Que yo no puedo entender Y yo quisiera Que Que de verdad Cualquiera de estas personas Tuviera La 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 Dedicación De explicarlo Raquel Lasca Somos libres de pensamiento Cada quien tiene sus convicciones Así es Así es Raquel Tienes toda la razón A favor o en contra Pero lo que comentaban De Ángel Verdugo Yo no entiendo Esos argumentos Es el peor gobierno Está destrozando al país No tiene más Ta 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 Y le pone calificativos Y En fin Pero vamos en contra De la revocación Hay que esperar Tres Tres años más A ver Yo no puedo entender Ese argumento Si ellos mismos Están diciendo Que está destruyendo Al país A pasos agigantados Como carajos En el mismo argumento Te dicen Hay que esperarnos Tres años más A ver Entonces vamos a esperarnos Tres años Si en tres años Ya llegamos a esta desgracia Que va a pasar En tres años más Pues nos vamos a quedar Sin país A donde vamos a llegar A que ya no tengamos Ni siquiera un INE Y entonces si Vamos a saber Lo que es Como dicen por ahí Amar a Dios En tierra ajena Yo quiero saber Que pasa con México En tres años más Si seguimos sin oposición Y todos los que nos dedicamos A levantar la voz Ahora vamos en contra De la revocación Vamos a dejarlo Tres años más Para que en tres años más Acaben destruyendo al país De veras Todavía me dicen por ahí Que es que no nos está Llevando al comunismo Bueno Yo creo que sí Pero digamos que no Digamos que no vamos Al comunismo Pero sí vamos a un gobierno Extremadamente populista Y de izquierda Eso es real Que no está a favor De la inversión privada Que no está a favor De la investigación Que no está a favor De la educación Que no está a favor De la gente Donde no hay servicios médicos Donde no hay nada Tres años Y los niños con cáncer Siguen esperando Sus medicamentos Ya Alguien dígame De verdad Quieren tres años más Donde tenemos Menor porcentaje De la población vacunada Que el mismo Cuba O sea ¿Cómo puede alguien decir Estoy en contra del gobierno Pero quiero que se quede Tres años más Perdón ¿Cuál es el argumento? Se va a desestabilizar el país Si el país ya está desestabilizado Por favor Si quien ha dividido A los mexicanos Es el mismo gobierno Este gobierno Es quien está desestabilizando Al país Vamos a permitirle Tres años más De que siga En este encono Dividiendo a los mexicanos Poniéndonos en contra Unos contra otros Chairos y fifís Aspiracionistas Contra humildes O sea Tres años más De lo mismo Es absurdo A mí por favor Yo de verdad Yo no A mí no me entra en la cabeza O soy muy idiota O de verdad Yo soy muy estúpido O No lo puedo entender Honestamente No lo puedo entender Yo no lo puedo entender Oye está muy mal Estás enfermo Tienes una enfermedad grave Aquí está la medicina Pero no No la tomes Espérate Tres años más Perdón O sea ¿Cómo es posible? Verdugo y Alarraqui Dice Gilberto Recio Tienen intereses creados Y por eso se conducen De esa manera Ellos no son verdaderos mexicanos Pues mira El problema ahí Es que sí Obviamente es negocio Y yo no estoy diciendo Que la gente trabaje gratis O sea Por supuesto que no Me queda claro Que cuando uno hace algo Yo es la primera vez En toda mi vida Que hago una iniciativa Que le dedico todo el día Y no me deja dinero Al contrario Me cuesta Entonces me queda claro Que tiene que ser negocio Pero verdaderamente Tendrían algún riesgo ellos Si se Si se orientaran A favor de la revocación O sea Yo creo que sus anunciantes Ahí seguirían Y todos los invitados Seguirían yendo Y Y digo Y yo no creo que a Carlos Alarraqui Le falte lana Y perdón que lo diga Pero tampoco creo que a Ángel Verdugo Le falte lana Cuando se puede ir a vacunar A Estados Unidos Y se va de vacaciones allá Pues tampoco creo que le falte lana Ángel Verdugo Por mucho que le haga el drama Y disculpen que lo diga Pero Se puso Desde que salió De 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 este grupo De De medios Se puso en plan de martir Y entonces ahora todo mundo Le mandan lana Y se anuncian Y trae cerca de 200 mil seguidores Y Y se va de vacaciones A Estados Unidos O sea Pues tampoco creo que esté muy pobre el señor Entonces yo no creo que pierda todo eso Si en determinado momento Se pudiera estar a favor De la revocación Al contrario Aprovechar todo ese apoyo que tiene Y todos esos seguidores que tiene Para hablar a favor de lo que verdaderamente Le conviene a México Esa es la parte que yo Para mí es incoherente Yo no entiendo No entiendo Cuál es ahí la diferencia O dónde está la conveniencia Marta Cavazos No nos llevará al comunismo Según Pero si a estar muertos De hambre Pues sí Ya estamos viendo ahorita No se cumplen tres años Y ya estamos Ya tenemos a Estados Unidos En contra Ya estamos en contra De la OEA Estamos a favor De la CELAC Estamos aquí recibiendo A Maduro A pesar de que tiene Orden de aprehensión En Estados Unidos Dejamos que Díaz-Canel Venga a un desfile A dar un discurso Enfrente de las Fuerzas Armadas Que manden a sus contingentes Lo recibimos después El fin de semana También en la CELAC Seguimos apoyando Que se acabe El bloqueo Contra Cuba Que ni siquiera existe Pero mediáticamente Le da mucho ¿No? O sea Y faltan tres años Más de eso ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde vamos a llegar? Con los acuerdos comerciales Que tenemos No nada más Con Estados Unidos Y con Canadá Con el TELACAN ¿Qué va a pasar Con todos los acuerdos comerciales Que tenemos Con la Unión Europea? Con Asia Pacífico Vamos ahora ya Descaradamente A aliarnos con China Y con Rusia En lo que queda De estos tres años Que sobra tiempo Para eso Sobra Entonces verdaderamente No pasa nada En tres años De verdad Tenemos que esperarnos Tres años Esto es ridículo Yo quisiera de verdad Que alguien de ellos Diera argumentos Pero argumentos De a de veras No Se va a desestabilizar El país Se va a desestabilizar Llevamos más de Cien mil Crímenes Cien mil asesinatos Dolosos En lo que va De este gobierno Si eso no es Desestabilización Entonces ¿De qué estamos hablando? No se cumple Con los acuerdos Comerciales Mundiales Tenemos a la mitad De la población Por primera vez En la historia Del país Los mexicanos Estamos enfrentados Entre hermanos Unos contra otros ¿Qué más quieren? Para que hablemos De desestabilización ¿Cuál es la desestabilización? Que se quiera mantener A fuerza En la presidencia Eso ya lo sabemos No es nada nuevo ¿Cuál desestabilización? Entonces Si no pueden dar Un argumento Verdaderamente Un argumento real Pues de qué carajos Estamos hablando Permitir que Morena Manipule todo Para que tengamos Otro gobierno Seis años más Salido de Morena O sea Yo quiero que le pregunten A los venezolanos Si se quieren aguantar Tres años más De Maduro O en Cuba Si quieren Tres años más De Díaz-Canel O en Nicaragua O donde quieran Díganme ustedes Oye Oye Te esperas Tres años más O que le pregunten A los venezolanos Yo se lo pregunté Aquí está en la entrevista Que tuve con Aisha Ustedes creen Que si ellos hubieran Tenido la opción De la revocación De mandato Real Con un instituto Electoral Todavía Fuera Del control De gobierno No lo hubieran tomado Digo Si lo tomaron A pesar de que Sabían que estaba Manipulado Aún así Tomaron la opción Aún así Se arriesgaron La misma Aisha Aquí dijo Con francotiradores Ella caminando Con su gente En las manifestaciones Viendo como caía gente Conocidos Amigos Y no se podía Ni siquiera detener A ver si su Sus conocidos O sus amigos La misma gente Que se estaba manifestando Seguía viva o no Porque si te detienes El balazo Te puede tocar a ti Para que digan Que Venezuela No se quiso levantar Ahora De verdad Queremos tres años más aquí O sea Yo si veo Un riesgo garrafal Mientras toda esta gente Que ahora están unidos En un solo frente Este frente Todos unidos Están en contra De la revocación Carajo Yo perdón Pero yo no puedo Con el siento Que el hígado Me crece el triple Yo no puedo Yo ya no puedo Yo de verdad Ya estoy ridículo Y créanme Que si por eso Les pido Que por favor Me ayuden a compartir Pues es que de algo Caray La idea De hablando claro Es eso Entre a más gente Le lleguemos Pues yo creo Que de alguna manera Mejor cumplimos la función Para lo que fue creado Este canal Bueno Queridos amigos Ya se nos acabó El tiempo Les agradezco muchísimo El favor de su atención Este Finsdolphin Mario Que gusto saludarte Hace tiempo Que no te venía Dicen Ah Por favor Si no Ya no De verdad Ya Ya O sea Yo de hecho La transmisión de hoy Pensé que nos íbamos a reír Íbamos a tener cosas chuscas Íbamos a utilizar Este aquí Hasta el sarcasmo Este Chayotero Llorón Se acabó El reparto De bienes Perdón ¿Eh? Adiós Que bonito Es poderlos bloquear Así Pero bueno Queridos amigos Ni modo Nos tuvimos que ir Con la información dura La información de peso Me lo Me lo había pedido Y pues lo tuve Lo tenemos que comentar Aquí estamos Desafortunadamente Se nos termina El tiempo ya De la transmisión Ahorita Les pido por favor Todo su apoyo Para compartir este video Darle like Compartir el que subimos De Ricardo Anaya Es muy importante Que esa información Llegue a la mayor gente posible Por supuesto Como siempre Les agradezco Todo su apoyo Ahí están nuestras cuentas Todo ayuda Todo sirve Les agradezco muchísimo Porque de verdad Como saben Seguimos bloqueados No hay patrocinadores No hay anunciantes No hay nadie Que apoye este canal Por lo tanto Les agradezco muchísimo Lo que nos puedan apoyar Es muy importante Que terminan de comer muy rico Que Dios los bendiga Cuídense mucho Con este cochino bicho Que la verdad El contagio está durísimo Nos vemos 10.30 de la noche En nuestro canal de YouTube Si son tan amables Ahí nos vemos Y como siempre Soy Mark Staroselsky Y aquí seguimos Hablando Claro Y aquí seguimos Y aquí seguimos